Mi nombre es Anisley Fernández y soy de Cuba. Me graduo de enfermería. Lo que más me gusta de Health Science Institute es el pequeño número de estudiantes en las clases y la ayuda que nos prestan los instructores y todos los recursos que tienen para los estudiantes. Ha sido la opción perfecta para mí porque me deja concentrarme en mis clases al mismo tiempo que trabajo y me ocupo de mi familia, siendo el pasillo perfecto para el suceso de mi carrera. Por eso es mi sueño, mi futuro, mi Penn Valley Health Science Institute.